Hace uso de la palabra, de acuerdo al protocolo de la universidad, el alumno, estudiante, graduado que haya obtenido el máximo promedio. En este caso invitamos a la ingeniera Priscila Chilán Gosa a hacer uso de la palabra en nombre de los graduandos de esta noche. Miembros de la Junta Directiva de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, Doctor Carlos Ortega Maldonado, Rector de la Universidad, Señores Decanos, Directores de Escuela, Miembros de la Junta Directiva, Padres de Familia, Compañeros, Amigos, Amigas, Público en General, Buenas Noches. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer una historia que se convirtió en un referente clave desde mi adolescencia. Un exitoso empresario, admirado y querido por sus compañeros de labores, le preguntaron en una ocasión a qué se debía su éxito y cómo había alcanzado las altas posiciones dentro de la compañía. A lo que el hombre respondió, he llegado a ser lo que soy gracias a que he aprendido de aquellos que son los mejores. Hoy tengo el honor de ser la voz de mis compañeros graduados ante este maravilloso público debido al promedio que he obtenido, pero les digo que esto lo he logrado solo aprendiendo de todos aquellos que verdaderamente son mejores que yo. Y estoy segura que de igual manera mis compañeros han cumplido la meta de ser profesionales gracias a los modelos a seguir que han tenido a lo largo de sus vidas. Primero está Dios, al que si bien jamás podremos imitar, a Él le vemos todo lo que somos y hemos conseguido hasta el momento. Gracias por darnos la oportunidad de vivir y compartir este momento de gran satisfacción con quienes amamos. Nuestra primera cuna del conocimiento, el hogar, nuestra familia, la suma de los valores que nos han impartido, su apoyo incondicional y fe en nosotros, ha formado nuestra actitud ante la vida y son la principal motivación para convertirnos en los mejores ingenieros y economistas. Los que tenemos la suerte de contar con nuestros padres aún, les decimos gracias por ser nuestro ejemplo y lugar fundamental, brindándonos consejos que nos han permitido superar las adversidades. A través de nuestro caminar tenemos guías del aprendizaje. En la escuela y en el colegio contamos con los constructores de las bases educativas y a esa época pertenecen los recuerdos inolvidables. Pero, sin lugar a dudas, el paso por la universidad es la etapa que finalmente nos va acudiendo y fortalece nuestra formación profesional. En su misión de formar profesionales emprendedores, la UDES va más allá de transmitir teorías establecidas por científicos de todas las ramas. Nuestra alma mater nos estimula diariamente elevando los estándares educativos y marcando la diferencia en la sociedad. Esta motivación, cultivada por los profesores, quienes día a día en sus clases nos dieron lo mejor de su experiencia educativa, con los desafiantes proyectos, las tareas, investigaciones y lecturas, con sus críticas constructivas, con las felicitaciones, sugerencias, e incluso hasta con los llamados de atención, logramos descubrir que somos seres perfectibles y que siempre podemos dar la milla adicional para alcanzar niveles de excelencia. Queridos maestros, el aprendizaje que ustedes pusieron sabremos aprovecharlo y retribuirlo a la comunidad. El soporte que para nosotros ha representado el personal de la Facultad de Economía ha sido clave en nuestro desarrollo, con un detonato de puertas abiertas y siempre dispuesto a escucharnos. Y como olvidar una dama muy especial, con la que siempre contamos y en la que vivíamos una luz al final del túnel. Mi gelba, gracias por su inagotable paciencia, por su gran sentido de solidaridad y su entrega total a los restaurantes. Sentimos haberla puesto en tantos oscuros, con los horarios, la inclusión de una materia más, y la interminable promesa de ayúdenos por favor, se lo prometo, es el último favor que le pedimos. Esta noche, esta noche, quiero decirles que no solo estoy representando con orgullo a mis compañeros grabados, sino también a poco más de 20 ingenieros que hoy logramos nuestro objetivo gracias a una extraordinaria institución que con la apertura que le dio la URES hace realidad los sueños de los tiempos de jóvenes ecuatorianos. Me refiero a la Fundación Leonidas Ortega Moreira, nuestra querida FLOM, cuyos generosos miembros reciben, nos de nosotros, un sentimiento de gratitud para toda la vida. Gracias por confiar en nosotros y brindarnos la oportunidad de elegirnos como becarios de la FLOM. Ustedes han complementado nuestra instrucción con las charlas, los proyectos educativos y culturales, y es por ustedes que hoy somos los profesionales más felices de orgullo. Nuestra queridice María Estelita, muchísimas gracias por no limitarse a ser solo la coordinadora de becas, sino también por ser nuestro ejemplo de excelencia profesional, por ser muchas veces hasta nuestra vida espiritual, y por mostrarte siempre como nuestra amiga, sin ustedes no lo hubiéramos logrado. De la misma manera, esta noche se pueden graduar estudiantes que han contado con la ayuda de otros programas impulsados por la UES, tales como el Plan Talento, el Plan Solidaridad, que permiten que más jóvenes logren el ideal universitario. Estoy segura que mis compañeros que se gradudan bajo estos programas se sienten satisfechos de contar con el apoyo integral que les ha ofrecido la universidad. Y los amigos, cómo dejar de lado a ese grupo fundamental en nuestra vida universitaria, los consejos, las ayudas que brindamos mutuamente en aquellas clases que no entendíamos, las tareas en las que discrepábamos, pero con las que finalmente teníamos que ponernos de acuerdo para determinar el tiempo del trabajo. Los compañeros con quienes compartimos largas jornadas de estudio, gracias por darnos un punto de vista para poder perfeccionar el nuestro. Aquellos a que solo vimos en una o dos clases porque pertenecieron a otras carreras, gracias por enseñarnos el arte de sus profesiones. Aquellos quienes no se graduaron con nosotros, pero cuyo recuerdo mantenemos vigente, es porque sin duda dejaron huellas imborrables a lo largo de nuestro proceso formativo. Gracias a todos esos amigos que siguen soñando y que nos enseñan que la regla básica de un emprendedor es no rendirse nunca. A partir de ese momento nos enfrentamos al mundo real. La globalización y su entorno competitivo pueden llegar a ser muchas veces agoniante. Más ahora, contamos con nuevas competencias, con mayores conocimientos y experiencias, con un título de prestigio educativo que nos respalda. Nos hemos convertido en ingenieros y economistas de la UES y estamos listos para demostrar que somos aptos para enfrentar cualquier crisis que venga a nuestro horizonte. Tal vez algunos hayan decidido montar su empresa, otros eligieron continuar sus estudios de procurado, aplicar una gran compañía o formar su propia familia. Pero cualquiera sea el rumbo que vamos a tomar, no olvidemos nunca programar siempre nuestra mente para el éxito. Recordemos que para obtener el reconocimiento de la sociedad debemos ser humildes y aprender de los que son mejores que nosotros. Estar orgullosos de nuestra procedencia y de las metas conseguidas. Pero sobre todo, no olvidar que todo es posible siempre con la visión de Dios. Existe un pensamiento hindú que en lo personal es uno de mis preferidos. Dice algo así como, Tú eres el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Tal como son tus actos, es tu destino. A partir de ahora, representamos a nuestra familia, a nuestra universidad o a otros organismos de los que somos parte a través de nuestros deseos, nuestras voluntades y nuestros actos. Y así podremos empezar a marcar nuestro propio destino. En verdad, les deseo mucha suerte en esta tarea y espero atenderla yo también. Felicidades ingenieros, felicidades economistas, felicidades amigos, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.